Durante 15 días llenos de alegría, deporte y diversión, diferentes fundaciones y asociaciones de Barranca Bermeja se unieron para llevar a cabo las vacaciones recreativas y deportivas para personas con discapacidad. Esta iniciativa organizada por el Instituto de Deportes y Recreación de Barranca Bermeja, INDERBA, promovió la inclusión y la integración a través de diversas actividades. Ha sido muy gratificante porque cada uno de estos muchachos se las ha gozado, se ha disfrutado. Cada una de las actividades que gracias a INDERBA ha tenido en cuenta para que nuestras fundaciones disfruten de unas bonitas vacaciones. Se realizaron varias actividades como clases de actividad física, se hizo unos partidos de fútbol en la multiparque, aprovechando ese espacio muy bonito que la gente en este momento lo está disfrutando. Los participantes tuvieron la oportunidad de disfrutar de juegos predeportivos, pruebas de atletismo y ejecución de tiros de penales en el estadio Daniel Villa Zapata. Además se llevó a cabo una jornada de fútbol en el multiparque La Esperanza, donde los deportistas mostraron su habilidad y pasión por el deporte. Me siento muy contento porque estamos compitiendo y estamos preparando, estamos haciendo algo en el fútbol, estamos practicando el fútbol para que cuando nos toque algo de verdad en el fútbol podamos jugar bien. Hemos ido a INDERBA, hemos ido al estadio, hemos ido a la sede Andis, que es la otra fundación. Hemos competido grandemente y hemos estado muy caracterizados, una semana espectacular, dos semanas espectaculares que vienen para nosotros. Muy bacana, muy hermosa, muy bacana. Esto aprende uno porque uno ya conoce lo que el profesor le dice a uno, le enseña a uno, ya esto está aprendiendo uno. Y esto es una cosa de Dios, para que ellos tengan entrenamiento, para que ellos jueguen, ganen medallas, porque para esto estamos entrenando acá todo bien relajado. Asimismo se realizó una jornada de aseo y recuperación de la polideportiva Hospitalito en el barrio El Danubio. Esta actividad permitió a los participantes contribuir al mejoramiento de los espacios deportivos de la comunidad, fortaleciendo así su sentido social y compromiso con el entorno. Bien, estaba contento porque todas las personas estaban haciendo actividades de mañana, bueno, de hacer todos esos ejercicios, todo el aislamiento, de resistencia, de creatividad, de otros, de ciría. Las vacaciones recreativas y deportivas para personas con discapacidad en Barranca Bermeja fueron un éxito, promoviendo la inclusión, el deporte y la diversión. Estas actividades no solo brindaron momentos de alegría y esparcimiento, sino que también fomentaron la integración y el desarrollo integral de los participantes.